Si hablamos de infiltración criminal en la sociedad, Durán lo vive. Y es que aquí las extorsiones a camaroneras ubicadas en la parte rural alcanzan hasta los 66 mil dólares, mientras que el microtráfico genera alrededor de un millón de dólares mensuales para bandas como Chone Killers, Latin Kings y Águilas. Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina revela cómo las economías criminales y el comercio ilícito están impactando violentamente a la comunidad, desde el microtráfico hasta el lavado de activos. Durante seis meses la UNOC instaló mesas técnicas en Durán y desarrolló un plan de convivencia y gobernanza para abordar estas amenazas. Son siete. Microtráfico y tráfico internacional de droga. Extorsión. Secuestro extorsivo contra industrias. Lavado de activos y falsificación de dinero. Robos. Tráfico de armas. Tráfico de tierras y recursos naturales. Estas vendrían a ser las maneras en que el crimen organizado extorsiona y somete económicamente al cantón. En su sobra porque no podíamos salir de la casa. Miedo hasta en la misma casa. Uno lo puede matar, los pandillas que hay ahorita. De hecho las cifras lo corroboran. Los robos en este cantón crecen un 15% anual, según datos de la Policía Nacional. Y registran una tendencia creciente, específicamente el robo a personas, carros y motos. Ahí roban, más arriba roban, por todos lados roban. Y cosas que hay uno, aquí está eso sobra. Viene alguien a hacer despedido, lo que quiera. Señora, apúrese, apúrese, ya rápido. El documento afirma que la ubicación del cantón facilita el tránsito de sustancias ilícitas y la construcción inmobiliaria se ha convertido en un método visible para el lavado de dinero. La violencia en Durán ha alcanzado niveles alarmantes, detalla el documento, impulsando a las empresas a considerar trasladarse a otros cantones. Lo que podría agravar el desempleo y la vulnerabilidad de los habitantes.